muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog de ir recopiladas las principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva le añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de media mar y es que tenemos este fantástico pendrive memoria usb de la marca kingston de 128 gb por tan sólo 11,99 con un descuento del 33 por ciento en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hace clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto podemos ver que tiene buenas valoraciones como podemos comprarle por sólo 11 99 la unidad muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío doctor de pago y listo los pocos días los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio poquito más habrá que añadir la verdad simplemente si tenéis cualquier tipo de problemilla duda o lo que sea me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudaré encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas ríos